Estos son los deportes con Cristian Bernal Por otra parte el entrenador del Selectivo mayor mexicano Gerardo Tata Martino Expresó que si Jaime Lozano técnico De la selección sub-23 convoca A Carlos Vela es una edición Suya quien dejó entrever Que él no estaría de acuerdo Con el llamado ya que el delantero Se ha negado a jugar con la selección Por otra parte la selección mayor Este martes jugará su segundo juego Amistoso de la fecha FIFA ante Costa Rica En punto de la una de la tarde Hora de Sinaloa el duelo se disputará En Austria y el auxiliar Técnico Tico aceptó que Le será complicado afrontar este juego Ante el equipo mexicano Pero que es muy motivador Enriquecedor para ellos Enfrentar un equipo como la selección mexicana Por otra parte Los dorados de Sinaloa buscarán Dar otro paso hacia adelante Para seguir en la zona de repechaje Cuando reciban este martes En su casa a los alevejes de Oaxaca El equipo dorados viene De ganarle al Atlante Y al Tapatío Dos víteros muy importantes para ellos Y en la en la liga MX pero femenil Un empate a dos se vivió ayer En el clásico regio de la liga MX Este resultado pone Al equipo de los tígeres En zona de liguilla Mientras tanto Santos femenil Dio la sorpresa Venciendo la tarde de ayer A su similar de Cruz Azul Dos por uno El equipo de Santos Sigue jugando bien Y sumando puntos En el equipo lagunero Pues destaca la capitana En la supleca Cintia Peraza Que tuvo una reanactuación En el béisbol El sinaloense Julio Urias Tuvo su última salida El día de ayer De la pretemporada Donde lanzó cinco entradas Dos tercios Recibidos imparables Un cuadrangular Y ponchó a tres rivales De los angelinos De Los Ángeles Donde realizó Sesenta y ocho Lanzamientos Cuarenta y siete Ellos en la zona de strike Y en la NFL De pronósticos reservados El juego de la NFL De la NFL Programado Para disputarse En el estadio Azteca A finales Del presente año Podría ser cancelado Nuevamente Por la emergencia Sanitaria Del COVID-19 Y la ceremonia Del draft De la NBA En la que participan Los treinta equipos Del Pues de la NBA Se celebrará El próximo veintinueve De julio Así lo anunciaron El día de ayer La liga norteamericana Enrique Muy buenos días Hasta tu primer aporte